Estamos con Carlos Delfrade, él es periodista, investigador, es diputado provincial por la provincia de Santa Fe, por el Frente Social y Popular. Carlos, te agradecemos por tu tiempo, por contactarte con Giramundo Televisión Comunitaria. Sabemos que el tiempo es breve ante tanto trabajo, pero sí para nosotros es una referencia en vínculo con los movimientos sociales, así que queríamos entrevistarte justamente por un tema que atañe a todo el país, pero tu provincia está cerca, está comprometida, el puerto de Rosario y el puerto de Santa Fe son muy importantes, así que el tema tratar hoy es el fin de la concesión a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, que si bien se está debatiendo en otros medios, nosotros queríamos darle nuestra propia perspectiva y trabajar junto con este, qué implica el fin de la concesión a esta empresa, qué puede abrirse con nuevos planteos desde el Estado, pero también qué es lo que circula por el río Paraná, que es tan importante para debatir. Muchas gracias Silvana por los conceptos en la presentación, la verdad que es una gran alegría. Lo cierto es que el 30 de abril lo que vence es la concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, y lo que hace esta empresa a partir de 1995, que es la empresa Pelga Yandenul, en sociedad con la Argentina MEPA, es llevar adelante el dragado, el balizamiento, pero también el cobro del peaje de los cientos de barcos y barcazas que pasan por el río Paraná por año. Eso le genera una recaudación de 300 millones de dólares, y en forma paralela es el árbitro de lo que realmente entra y sale por el Paraná. Por eso para nosotros es la ocasión histórica necesaria de volver a discutir de quién es la riqueza que se va por el Paraná, de quién es el río Paraná. Porque tanto la empresa Yandenul como las multinacionales, que son las que están hoy sobre los puertos sobre el río Paraná, son inquilinas, poderosas, pero son inquilinas. Los verdaderos propietarios del río Paraná, los verdaderos propietarios de la riqueza que se va por el Paraná, los verdaderos propietarios de los puertos sobre el Paraná, sobre la cuenca del Plata y sobre el mar argentino, es el pueblo argentino. Por lo tanto acá se da patas arriba el principio de la lógica, porque aquí son los inquilinos los que le ponen condiciones a los propietarios. Eso es lo que tiene que darse vuelta, eso es lo que para nosotros es un momento histórico extraordinario, una gran oportunidad que nos da el almanaque. Así que para nosotros es imprescindible hacer un contrato con una empresa que como lo había anunciado el presidente de la nación en agosto pasado, debía ser una empresa nacional de dragado y balizamiento, con la participación del Estado Nacional y también de los estados provinciales. Eso lamentablemente fue dejado de lado por un decreto en 949 en septiembre del año pasado, y por lo tanto ahora se avanza en la reconcesión de la hidrovía, como le llaman ellos, a lo que significan los intereses internacionales. A través de la Yandenul se expresan fundamentalmente las terminales portuarias norteamericanas, y por el otro lado hay una gran presión por las empresas chinas, que ya tienen un gran exportador, que es la empresa Kofco, y que además tiene como socia a la empresa estatal de dragado y balizamiento, la más grande del mundo, que es la empresa Chek, y que creo que es la que debe querer quedarse también con la riqueza que pasa por el río Paraná. Pero por eso es fundamental dar un debate público, por eso con muchos sectores políticos argentinos estamos llamando a una consulta popular, porque el resultado más claro de todo esto, y que es lo que nosotros queremos discutir, se ve entre el año pasado y este año en la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos 700 kilómetros de río Paraná, pesándonos las costas, y eso significó el año pasado que se fueron por el Paraná 21.000 millones de dólares que salieron de la provincia de Santa Fe. No le quedó un solo peso a la provincia, 21.000 millones de dólares, y no quedó un solo peso en la provincia, porque sigue vigente una reforma de la Constitución Nacional, que se hizo en tiempos de la Guerra del Paraguay, en septiembre de 1866, por la cual ninguna provincia argentina está autorizada a cobrar ingresos brutos por las exportadoras que usan absolutamente todo de cada provincia. Eso es obsceno, porque marca, entre otras cosas, que el federalismo solamente existe en los papeles, que es jarabe de pico, es de la boca para afuera. Lo cierto es que se fueron 21.000 millones de dólares de la provincia de Santa Fe, y este año, con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, nos enteramos que hay 506.000 personas empobrecidas en el Gran Rosario, 212.000 personas empobrecidas en el Gran Santa Fe. Estos datos revelan la lógica de un país dependiente, semicolonial. Se llevan la riqueza y queda la pobreza, y al quedar la pobreza, se profundiza la desigualdad y se multiplica la violencia. Por eso es imprescindible para nosotros que el 30 de abril se inicie un proceso de rediscusión sobre quién es el verdadero dueño de las riquezas que se van por el Paraná, y cuánto de esa riqueza le va a quedar al pueblo argentino. Por eso le pedimos al Presidente de la Nación que revea su decisión, que vaya al cauce natural que él había planteado en agosto de este año, en agosto del año pasado, cuando dijo que se iba a hacer una empresa nacional que tiene que ver con el tragado y organizamiento del Paraná, pero fundamentalmente para recuperar gran parte de lo que se va por el Paraná. Por allí se vean no solamente los bienes derivados de la exportación de cereal y aceites, sino que también, porque está vigente una ley de la dictadura, una de las 500 leyes que la dictadura ha preñado a la democracia, la ha encorsetado a la democracia a favor de intereses privados y particulares, como la ley de sociedades, la ley de quiebra, la ley de entidades financieras, está la ley de inversiones extranjeras, que prohíbe revisar el cargamento de un buque cuando está sobre el río Paraná, sobre el río de la Plata, sobre el mar argentino. Y eso ha generado que también en Europa, hace un mes atrás, saliera la información que nosotros exportamos 16 toneladas de cocaína desde el litoral del río Paraná. Esto tiene que ver con que en los puertos entra y sale cualquier cosa, porque el Estado argentino está haciendo lamentablemente el papel de Estado bobo y cómplice. Por eso es indispensable dar vuelta absolutamente esta lógica y hacer, aunque sea un contrato distinto, en donde la mayor parte de la riqueza le quede al pueblo argentino y que sea el pueblo argentino a través de un ente estatal, o si se quiere, semipúblico, de economía mixta, con participación privada, pero en donde no solamente controle, sino que también administre parte de las riquezas que se van por el Paraná. Es necesario y es imprescindible hacerlo. Carlos, te iba a preguntar qué tipo de cargamento se va por el río Paraná, vos nombrabas los cereales, bueno, también podemos decir soja. Entonces, además de discutir quién se queda con estos impuestos que se les cobra a los barcos que se llevan a materia prima, tal vez estaría bueno empezar a discutir qué es lo que producimos y qué es lo que exportamos, para pensar en qué modelo de país tenemos. Lo que se exporta fundamentalmente con el Paraná tiene que ver con todo lo que es a la producción agropecuaria, soja, derivados, aceites, granos, moliendas, pero también salen por el Paraná los 26 metales que surgen, por ejemplo, de Minela la Lumbrera, en Catamarca. También desde 1995 eso se exporta por el puerto privado del Terminal 6, el puerto de San Martín, donde hizo el anuncio del presidente de la nación en agosto del año pasado. Así que también surgen metales, salen de allí otros elementos como automóviles, que salen de la General Motors, así que hay distintos bienes económicos de las distintas actividades económicas que salen por los puertos del Paraná. Y también cuestiones ilegales que van desde las armas, que a veces se triangulan. Hay una causa que llevó adelante un juez federal de Buenos Aires, en donde se demostró que de los puertos privados de Rosario y de San Martín, son las empresas de Rosario, exportaron armas que venían de forma desacopladas de Estados Unidos y de Alemania, y terminaron en los carteles brasileños de narcotráfico. Eso también forma parte de las exportaciones. Esas son investigaciones federales que vienen después, cuando llegan las mercaderías a destino. Por eso digo que las leyes vigentes de la dictadura en el presente generan este encorsetamiento, y entra cualquier tipo de material a la Argentina, y sale de la Argentina cualquier tipo de material. Esto es fundamental hacerlo transparente. El ministro de Transporte, Meoni, habla de la transparencia en este proceso. Le tomo la palabra. Ahora esa transparencia tiene que ser para todas y para todos en la Argentina. ¿Cuánto le va a quedar de las riquezas que se llevan las multinacionales al pueblo argentino? ¿Cuánto le va a quedar a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Entre Ríos, a la provincia de Corrientes, a la provincia de Buenos Aires? Es fundamental decir eso. Mientras eso no se diga, la transparencia va a ser para pocos. Y además, vos nombrabas los minerales que salen de las megamineras como Andalgalá. Bueno, acá en Mendoza ha sido un tema de profundo debate la modificación de la ley 7722 para habilitar la megaminería a cielo abierto. Empresas que tampoco generan trabajo, empresas que no dejan regalías, empresas que se llevan nuestros bienes comunes, y que tal vez tenemos muy disociado el país, en donde el conflicto de la hidrovía queda lejos, es el Paraná, pero vos vas armando un mapa en donde el modelo extractivo va desde la cordillera hasta nuestros ríos y nuestros mares. Porque ese es el proyecto del país que hay que discutir. Es un país unitario que concentra y extranjeriza riquezas en Buenos Aires, pero que tiene pocas vías de comunicación visibles, entre ellos los puertos, porque eso que sacan de Mendoza lo tienen que sacar de otros lados, y eso que sale de Catamarca, como dijimos con mineral alumbrera, también tiene que ser exportado. Por eso es preciso comenzar a discutir cuánto queda lo que se exporta, qué es lo que se exporta, y cuánto le queda a la provincia de Mendoza y a cualquier provincia. Por eso digo que este debate le interesa a cualquier familia argentina, así viva en Tierra del Fuego o en Misiones, porque hace a la riqueza argentina. Y por último, para preguntarte, ¿qué posibilidades ves que la comisión que se armó desde el Estado Nacional dé una respuesta más vinculada a un rol activo del Estado, a políticas públicas que modifiquen este modelo extractivo y dependiente sobre el cual se ha conformado a nuestro país? La comisión es una comisión de seguimiento de lo que tiene que ver con la hidrovía, eso lo propuso la senadora por Santa Fe, Marilín Sagnún, yo estoy de acuerdo con eso, pero es un paso. La gran discusión de fondo, y por eso está bien la idea de una consulta popular, es discutir de quién es la riqueza que se va de la Argentina, cuánto nos queda, cuánto se va. Eso me parece que está mucho más allá de la comisión, porque una cosa es seguir el contrato de licitación de la hidrovía y otra cosa es controlar y administrar el dinero que sale como consecuencia de la explotación de los recursos argentinos. Bueno, Carlos, creo que eso es un primer encuentro, es un tema para seguir debatiendo, esperamos seguir entrevistándote a vos y a otros colegas para que esto también sea parte de la agenda pública en Mendoza y que podamos seguir discutiendo no solamente qué es lo que pasa con una empresa que tal vez nos queda geográficamente lejos, sino qué modelo de país estamos construyendo y queremos construir. Nuevamente, gracias. Gracias por tu tiempo para Giramundo Televisión Comunitaria. Para mí es un privilegio que me llamen ustedes, así que muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.